Buenas a todos, soy Drex, estamos aquí en Guía Estáticas SP, en una partida con varios suscriptores, que nos hemos encontrado por aquí. Y bueno, vamos a jugar una partida en infectado, para pasar un poco bien el rato, porque bueno, yo siempre que me cabreo, que es casi siempre, uso infectado como vía de escape para poder divertirme un poco, para pasar bien el rato, y si es jugando con amigos aún mejor. Así que venga, vamos a jugar la partida. Además, como duran poquito, no hay problema. De hecho, suelo jugar a infectado cuando estamos esperando a que venga alguien. Dicen, espera cinco minutos, que acabo la partida y vengo. ¿Verdad, Rubén? Rubén, puta. Dime, dime. Eres una puta, zorra. Saluda aquí, ¿no? A la gente. Es que me estaban escribiendo un mensaje bastante curioso. Gol. Pensaba que estabas hablando solo, tío. El exigen que me dice, me manda un mensaje que pone, habla solo. Habla solo, lo estoy grabando en live. Mira, te lo juro, me he quedado rayado. Ah, vale, vale, vale. Dios, madre mía. Me estoy imaginando la cara que ha puesto, tío. ¿Es la turn? Venga, infectado en lockdown. Cuchillo contra, hostia, que esto está muy alto. El reto es durar más de dos segundos, de dos minutos. No, el reto es que no me toque el primer infectado. Ah, yo quiero, yo quiero. A atacar, mamá. No campéis, putas. No campéis. No, si te parece, nos corremos el mapa. Pues, me está puesto en el modo... En el modo de ir real, para no campear. ¿Dónde nos vamos? El fantasma 62314. Voy a violar a este personaje. Hola, art number. Or, 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 or. Venga, aquí. Ay, que te cojo. Ay, ay. Es que te lo vamos a ir hasta para el medio. ¡Tío, fío! ¡Uh! Primera baja. Bueno, si pasan los primeros 20 segundos y no ha matado a nadie, es que es muy manco. Es que es un paquete, Rubén. Tú eres un paquete, entonces no matas a nadie. Ah, gracias. Gracias. De hecho, Rubén, la mitad de las veces sale infectado primero, así que... Estoy contento con ser el segundo ahora. Bueno, tío. Pero es que lo matan a nadie. Se sentirá solo. ¡Me veo por debajo! Joder, Rubén, déjalo a los demás, ¿no? ¡Puta! ¡Qué te pillo! Como yo... Como ya casi llevo la muerte. ¡Oh, sí! ¡Ahí, ahí! ¡No! 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 Me he infectado, tío, qué asco. Vale. Gracias, ¿eh? Estoy aquí solo ahora. ¡Mierda! Joder, tío. Esto es un masacre ahora, ¿eh? Joder. Vale. Voy a terminar con 25.000 muertes. Una baja. ¡Ah, hijoputa! ¡Uy! ¡Me da un poquito la vez! Tío, me deja ni respirar, tío. ¡No! ¡Le sobe el pulpo! ¡No! Le iba a hacer la del pulpo ahí. ¡Ahora, sobe! ¡Ahora! ¡No, tío! ¡Joder, tío! Es que es imposible, tío. Por favor. Es que se sacan las primos. La gente. Bueno, pues nada. Esto es una puta mierda, tío. Yo voy 1-9. O sea, desastre resoluto. Primero life aquí. Me he salido. Dios, qué mal estoy jugando, Dios mío. ¡Ah! Que tengo disensión trástica y todo. Mira, qué chulo. Y... ¡Uey! ¡Oh! Vale, queda uno. A parar último. No doy una, tío. No doy una. Estoy mancazo, mancazo. De los mancazos. ¡Vamos! ¡Quiero munición! Va a estar campeando. ¡300 puntos! O sea, vale. Quedan dos. Vale, y ahora se une a otro, tío. ¡Qué gracia me hace! Busco los vigen de musbol, tío. ¿Último superviviente? ¿Es el último ya? Sí. Sí. ¡Joder! ¡Búscame! ¡Yu, baby! ¡Búscame en la distancia! ¡Lol! ¡Hijo puta! ¡Lol! ¡Lol! ¡Madre, madre, coge la bala! ¡No! ¡Pobre tío, tío! ¡Pobre tío, tío! Bueno, va 5 minutos. Vamos a... Vamos a echar otra partida rápida de estas. ¡Joder! Es que me ha matado al principio, tío. ¡Ah! ¡Panic knife! ¡No he tenido la gracia, la verdad! ¡Qué desastre! ¡Joder, puto Rubén, tío! ¡En serio! ¡Lávate un... ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Se avienta una nuclear! ¡Una MOAF! ¡MUAF! ¡Kate! ¡Una MOAF! ¡MUAF! ¡MUAF! ¡O como dice Rubén! ¡ACROA! 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 ¡Vamos a ver! Es que... No es... ¿Me está mal dicho? ¡Que nada Rubén, que no dejes de tal! Bueno, os voy a enseñar la partida más asquerosa que vais a ver en vuestra vida de infectado. Camping máximo. Si no salgo yo primero infectado, claro, porque... Camping asáquine. Lo suerte que tengo yo... Aquí asimiste a la bola como desgraciado, ¿no? Sí, 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 exactamente. Sí, básicamente. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Sacarse la MOAF. ¡Que no aburre! ¡Que no aburre! ¡La MOAF! ¡MUAF! ¡Que no aburre! Atención, queridos suscriptores. No hagáis lo que vais a ver ahora mismo. Que es muy asqueroso. El primer infectado. ¿Por qué me ha sido bueno que creas? Cada uno juega como quiere. Cada uno juega como... A la bola, a la bola. Eso de... De WAN. ¡A la bola! ¡A la bola! ¡Uuuh! Yo a la bola y voy. Rubén infectado primero, por favor, por favor, Rubén. Por favor, que sea Rubén, por favor. Te comes una rojadizo. Te juro que como me infecten, te comes una rojadizo. ¡Uy! ¡Uy! Venga, todos ahí a... ...mandanquear. A ver, los boletos. ¡A ver, los boletos! Esta es la técnica. Pongo por aquí una Claymore. Por si me vienen por la espalda. Y aquí hay que tirarse al suelo. ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí no os pueden clavar un cuchara rojadizo. Ya tomad por culo. Ahora viene. ¡Hadme salís! ¡Coño! ¡Qué diversión, eh! Yo al principio no creo que nos lancen muchos arrojadizos y tal. ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder, por favor! ¡Joder, por favor! ¡Joder, por favor! ¡Me suicido! Bueno, voy a Saco. Claro, Rubén. Tú si no me vas a Saco. Vale, no. No fue por ahí. Rubén ha cajado. Me va a tomar por culo. A Saco roto. ¡No! ¡Ahh, Rubén! ¡No puedo subir! ¡No puedo subir! ¡Ahhh! ¡Coño! Tío Ahí va Que feo eres No, mierda No, no, ha subido Que estorbo, eh, te empieza a estorbar aquí No, tío, ¿por qué? Yo quiero que me maten, tío El pie más oloroso del universo Si quieres que me maten te puedes suicidar, eh ¿Cómo, cómo? Con la Claymore, suicíate Si quieres... tirarla O estar distectado Oye, si viene algún enemigo Empiezan a tirar a rojadiz Os habéis de sinistro, señores Uy, 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 ese rojadiz Vamos a ver si empiezan a venir por aquí Sacamos la MOA MOA Uy, tío Yo creo que la clave es estar aqui moviéndote Uy, tío VAMOS, 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 VAMOS 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 Te dejas que suba alguno y te coges la munición que dejan por ahí cerca. Y avisa si te vienen, por favor. No me hagas la putada. Vale, especialista, vamos, vamos. Estoy viendo que Rubén va a venir a la cerdo. ¡No! ¡No! ¡No, cabrón! ¡Qué pena este tío! ¡Me has jodido cabronazo! ¿A cuántas? A 4 o 3 Vale, se ha acabado la partida ya Bien, señores, si señores Bueno, pues nada, este es el primer live con suscriptores Esto es una nueva serie que más que nada es para pasar bien el rato Vale, no es para... Más que nada es para eso, para pasar bien el rato Y eso, pues los que queráis que jugáis con nosotros Nos agregáis a las cuentas que hemos puesto Habilitaremos una nueva cuenta que es GTE Más Mola Vale, que ahí jugaremos O Rubén o Ricky o yo, vale Nos ordenaremos para jugar con los suscriptores Y en esa cuenta, pues, los viernes A estas horas, más o menos, que son las 11 y media Ahora mismo Pues entre las 10 y las 11 y media O 12, pues jugaremos con suscriptores Y eso Así que nada más Me despido Os despedís Hasta la próxima Joder, que soso eres Rubén, en serio Es muy soso Que me muero Inteligencia Dejad en los comentarios si queréis más de esto Quédate Y bueno, nada, esto ya corto Esta ya partida no pongo Hasta luego No No, no, cabrón No No Cabrón Vamos a ver No Quédate No Quédate